Nos encontramos con la bióloga Evelyn Pinedo Cisneros, ella es encargada de la unidad ejecutora de inversiones de la Herford. Sobre este proyecto de los maceteros que se colocaron en la gestión anterior en la verma central de la Orocopla, ¿qué información hay? Bueno, en primera instancia no existe un proyecto de maceteros. Nosotros tenemos varios proyectos dentro de los cuales está el proyecto arborización Iquitos Metropolitano. Este proyecto actualmente en esta gestión ha pasado con un saldo de más de un millón. Entonces, en vista de que teníamos un saldo y teníamos todavía pendientes por cumplir metas físicas y financieras, hemos decidido retomar el proyecto en abril. Parte de esta nueva etapa del proyecto estamos haciendo un diagnóstico situacional de las principales calles de los distritos. Para saber en qué situación se encuentra ese proyecto. Exacto, para saber en qué situación se encuentra el proyecto y poder nuevamente retomar el proyecto, cumplir las metas y hacer un buen cierre del proyecto. Se llama arborización, se llama el proyecto. Nosotros lo conocemos como arborización, tiene un nombre más largo, ¿no? Es el PIPCUI 2438564, el mejoramiento de los principales sistemas de arborización de las principales zonas de Iquitos Metropolitano. Uy, uy, uy. Por eso lo reducimos a... porque lo más visible son esas macetas, ¿no es cierto? Entonces, ya han hecho el diagnóstico, lo están retomando en abril. ¿Cuándo termina ese diagnóstico y cuándo estarían continuando, no? Sí, la meta es terminar el diagnóstico fin de este mes, poder hacer nuestra nueva modificatoria y retomar el proyecto. Me decía que tienen un saldo de un millón para ejecutar ese proyecto. Sí, nos quedó un saldo de un millón. El proyecto costaba ocho millones, de los cuales se gastó siete y con esta gestión nos quedó un millón para cumplir las metas pendientes. Ahora, se colocaron, a ver, el proyecto, se colocaron esas macetas con sus plantoncitos en la CAUPE. ¿En qué otras zonas se han colocado, digamos, es parte de la, digamos, este proyecto? Ya, tenemos los cuatro distritos que son, pues, Iquitos, Belén, Punchana y San Juan. En zonas de influencia, por ejemplo, en Iquitos tenemos la calle de Atahualpa, que también ha alborizado. En Punchana tenemos la principal zona, Navarro-Cauper, y así, en todos los distritos. La Atahualpa, a ver, por favor, indígenas, porque, como les decía, lo más visible en la CAUPE. ¿En Atahualpa en qué parte? La Atahualpa no tiene verma central. ¿En qué lado han hecho? No, no solo hacemos en las vermas, también utilizamos las zonas verdes de las casas, los espacios verdes. Y ahí en la Atahualpa han hecho en las áreas verdes de las casas. También en las áreas verdes, no en todas, en principales zonas de influencia. Hay que ver las zonas de influencia del proyecto también. Ya, eso es. ¿Y en qué otro lugar, no decía? También hemos hecho en lo que es Belén, en las placitas, en la plazuelita. Fátima, si no me equivoco, hay una plazuelita que también... Ya, en el campo de hoy, Barrio Mar. Sí, exacto. Ahí también se ha hecho una arborización. Pero lo importante acá es que estamos recabando todavía la información. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer mantenimiento. Buen tiempo está en activo el proyecto. Las plantitas, obviamente, que necesitan cuidados permanentes. Entonces, ¿para cuándo ya? Ahorita siguen el diagnóstico. Fin de mes termina y van a comenzar a hacer el mantenimiento y a ejecutar esos otros millones que les queda. Sí, en sí, hacer el recalce, ¿no? El recalce lo llamamos cuando una plantilla se deteriora y tenemos que reemplazarla por otra. Y el mantenimiento general de toda la zona. Pero el diagnóstico todavía lo estamos haciendo. Todavía no estamos trabajando en las calles. Estamos haciendo el diagnóstico. Terminamos esto, hacemos el documento y reiniciamos el proyecto. Ahora, ¿eso se va a transferir a las municipalidades para su mantenimiento? Porque entiendo que una vez que se acaba ese presupuesto de un millón, ustedes también van a decir, bueno, ya no hay presupuesto, no podemos seguir haciendo el seguimiento. Porque yo he visto personas que, como parte del proyecto, quiero entender, iban a medir un poco el crecimiento de las plantitas y todo. Una vez que acaben ese presupuesto de un millón, ¿van a transferir a las municipalidades? Bueno, es de saber que cuando un proyecto acaba, termina la fase de ejecución de un proyecto, se transfiere por medio del consejo regional, se transfiere a otras entidades del Estado, municipalidades, colegios, etc. En el caso del proyecto de arborización, se hará la transferencia correcta por consejo a las municipalidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.